Vamos a darle la bienvenida y nuestro agradecimiento muy especial a la primera dama de la actuación en Colombia, nuestra gran y querida María Cecilia Botero. María Cecilia, buenas noches. Un abrazo. Hola, Cristian. ¿Cómo estás? Tanto tiempo sin verte. ¿Cómo estás? Bien, muy contento. Me siento supremamente contento de poder tener este espacio porque aún recuerdo, mi amiga, la primera vez que los dos que fuimos a su Academia de Actuación hace algunos años e hicimos esa entrevista maravillosa que tocó el corazón. Luego estuvo usted en Bucaramanga acompañándonos en un encuentro maravilloso. Y hoy tenerla dicha, la fortuna de tenerla nuevamente entre nosotros es una bendición, de lo cual le agradezco a Dios y a usted por su amabilidad de siempre. No, imagínate. Encantada, encantada. Siempre las charlas contigo son muy chéveres, muy agradables. Y muy chiquitas. Así que bueno, ojalá todo salga bonito hoy. Como siempre va a salir muy bonito, mi amiga. Hoy queremos hacerle un reconocimiento porque usted ha sido una mujer que ha hecho mucho por este país. Y como lo decía al inicio, usted ha conquistado el corazón de todos nosotros. Siempre una dama, siempre una mujer sencilla, amorosa, maravillosa, que ha dejado mucha huella, mucha huella en Colombia. Y yo creo que todos los colombianos tenemos mucho que agradecerle. Todo el cariño para usted. Y bueno, vamos a conversar de esa historia de María Cecilia Botero. De esos momentos, yo quiero llevarla a unos momentos bien especiales. Si hay algo que yo reconozco, porque conozco parte de su historia, es que usted ha sido una mujer guerrera. La vida parece que le hubiese destinado para librar muchas batallas. ¿Cuál ha sido la batalla más fuerte que ha librado en su vida, María Cecilia? Pues no sé, yo siempre creo que lo más difícil para mí fue todo el tema de la enfermedad y la muerte de mi esposo, que aunque ya han pasado tantos, tantos años, pues eso marcó realmente un antes y un después en mi vida. Eso fue muy fuerte porque, pues además éramos una pareja muy chévere. Nosotros vivíamos, éramos muy felices, vivíamos enamorados. Llevábamos 11 años juntos, pero siempre enamorados, siempre bien. Entonces, cuando vienen estas condiciones tan difíciles de enfermedad, de muerte, de todo eso, pues es muy difícil, muy doloroso todo. Creo que eso ha sido lo más fuerte, incluso más fuerte que la muerte de mi mamá, que fue hace, va a ser ahora en octubre, se cumplen cuatro años. Pero de alguna manera es como que lo natural es eso, que los padres de uno se vayan ya con cierta edad y todo lo demás. Pero lo otro fue tan, tan inesperado, tan fuerte, que creo que sí ha sido lo más duro. Bueno, Cecilia, pero eso que fue tan duro también fue algo maravilloso. Yo recuerdo en la primera entrevista que le hicimos hace unos años, que usted nos contó una historia que a mí me impactó. Cuando usted me empieza a contar en los sueños que tenía David, uno de los sueños que tenía David, me encantaría si usted nos contara esa historia, cómo vieron el proceso de su enfermedad, qué aprendizaje tuvo, qué experiencias vivió, porque en estos tiempos hay muchas personas que han perdido los seres queridos, que indudablemente generó un dolor profundo, pero usted vive experiencias que indudablemente hacen de esto algo demasiado valioso. Pues lo que pasa es que es una historia muy larga, Cristian, porque... La escuchamos, la escuchamos. Y no quiero aburrir a la gente. No, para nada, la escuchamos. El tema es que hay que empezar por decir que David, que era de familia judía, aunque él no era practicante, como dicen, pero pues él era judío, creció en ese medio y era una persona que como que poco que ver con el tema religioso y con todo eso, para él eso era como una cosa por allá alejada, digamos. Cuando vi en este tema de la enfermedad que nos agarró tan de sorpresa, porque además en un principio nos dijeron pues que era muy poco el tiempo que le quedaba. Unos médicos le daban 15 días de vida y otro, el que más le daba, le daba tres meses de vida. Gracias a Dios, fue casi 13 meses en realidad. Entonces, eso nos permitió como empezar a entender de qué se trataba porque tú sabes que siempre cuando a uno le dicen vea, usted tiene una enfermedad, no hay nada que hacer. Acá lo único que usted puede hacer es tratar de vivir lo mejor que pueda el tiempo que le queda. Eso es demasiado fuerte y lo primero es el rechazo y el preguntarse por qué a mí, que ahí fue cuando yo decía, hablábamos mucho con David, pero por qué a mí, por qué a nosotros y él un día me dice ¿y por qué no a nosotros? A ver, acaso, ¿qué somos? Todo el mundo dice ¿por qué a mí? Bueno, ¿y por qué no a mí? Yo soy igual, somos iguales todos y a cualquiera le puede pasar. Y como que durante todo ese tiempo lo que realmente hicimos fue hablar mucho, yo empecé a investigar mucho sobre el tema de la muerte, entre libros de religiosos, metafísicos, filosóficos, como todo un espectro para tratar como de no entender, porque eso es algo que yo creo que lo entendemos cuando nos vamos para el otro lado. Aquí es muy difícil entender, pero así como tener elementos de discusión, de acercamiento con un tema tan difícil, hablar con la persona que sabemos que se va a morir y tener que hablar del tema, pues no era fácil. Luego fue todo un proceso que se fue dando. Tuvimos, nos fuimos unas vacaciones ya cuando la cosa estaba, yo me llevé todos mis libros, nos fuimos a una playa, Mateo, él y yo solitos, a una casa, en una playa en Panamá, como para estar solos, para estar en familia, y yo pues lo que te digo, me llevé mis libros, mis cosas, yo recuerdo mucho que estaba una tarde ahí sentada en la playa, el atardecer hermoso, todo era muy bonito, todo era, y yo me quedé como mirando hacia allá y yo decía, Dios mío, ¿por qué estamos acá? ¿por qué nos trajiste acá? ¿qué sentido tiene todo esto? Con todo lo que se nos viene encima, ¿qué sentido tiene estar en una playa? No entiendo nada, y a los dos minutos llegó David, se sentó al lado mío y me dice, mi amor, te tengo que agradecer algo, y le dije, ¿pero qué? Me dice, por primera vez en mis 62 años, porque él tenía, iba a cumplir 62, me doy cuenta que encontré el espíritu, tengo un espíritu, y tengo alma, yo no entendía nada de lo que me decía, pero digamos que ese fue como el inicio de todo un cambio que vino, no es que se haya vuelto religioso, ni nada de eso, pero sí hubo un cambio real en su espíritu, en su manera de ver la vida, de enfrentar la vida, la poca vida que le quedaba, y se convirtió, para mí, en un maestro, realmente, fue una cosa impresionante, lo que el cambio empezó a leer mucho, empezamos a discutir mucho sobre el tema de la muerte, que si hay algo más allá, que si no hay, que si hay, que será, que qué podemos esperar, o sea, una cantidad de cosas y preguntas que teníamos todo el tiempo, una noche, y aquí viene lo del sueño, y quería, pues, hacer énfasis en que él era de religión judía, realmente, sin embargo, una noche, como estábamos dormidos, y como a las 4 de la mañana, me despertó, y me dice, mi amor, mi amor, acabo de tener un sueño muy, muy loco, yo, ¿qué pasó? ¿cómo fue ese sueño? Entonces, me dice, yo estaba parado, como al lado de un túnel, y veía allá a lo lejos, que alguien se acercaba, se acercaba, se acercaba, y lo empiezo a ver, y era con una túnica, como beige, y venía con un libro en la mano, y se acercaba, y se acercaba, a medida que se fue acercando, me di cuenta que era Jesús, y entonces, yo esperaba, ansioso, que Jesús me, pues, ya que venía para acá, me hablara o algo, pero siguió derecho, siguió derecho, entonces yo lo llamé, y le dije, Jesús, Jesús, y él se voltó y me dice, ¿qué quieres David? Y yo le dije, pero ¿cómo así? ¿tú por qué sabes mi nombre? Y Jesús apenas, que se quedó mirando, y dice, ¿qué quieres? Entonces, David le dijo, porque ya David estaba, ya empezaba a sentir mucho dolor, él no tomó ninguna medicina, para el cáncer, no tomó nada, él se rehusó a hacerse tratamientos, y todo, pues, porque no, como no había, realmente, mucha posibilidad, exageranza, sí, exacto, entonces él prefirió, tener calidad de vida, y, entonces no tomaba medicina, ni nada de eso, entonces cuando Jesús se voltó, dice, ¿qué es lo que quieres David? Él le dice, mire Jesús, yo sé, que yo me voy a morir, ya lo sé, y yo ya lo acepté, pero, ay, espérate que me, aquí se me metió algo, discúlpame un segundito, tranquila, te paso provecho, aprovecho para decirle a todas las personas que están conectadas, que por favor compartan esta publicación en sus páginas, para que podamos llegar a más personas, porque esta historia tiene que escucharla muchos seres humanos, una historia tan hermosa como esta. Entonces, este, Jesús le dice, bueno, ¿qué es lo que quieres David? Entonces David le dice, bueno, ya sé que me voy a morir, yo ya lo acepté, yo lo entiendo, solo quiero pedirte que por favor me quites el dolor, es algo muy terrible, Jesús le puso la mano en el hombro y le dijo, no David, si yo te quito el dolor, tú entonces vas a perder la perspectiva de la enfermedad y de la muerte, el dolor es parte de eso, y es parte de que aceptes lo que tiene que venir, así que lo siento mucho, pero no, no se puede, y se fue, ahí se despertó David, y entonces me dice, y tiene razón, mi amor, tiene razón, si a uno no le duele, si a uno de verdad no tiene dolor físico, no se da cuenta realmente del tránsito que está pasando, y del tránsito que viene, es importante el dolor, y es importante aceptar que el dolor viene como parte de la enfermedad, y después la muerte. Ese sueño, ese sueño como tocó la vida de David, como tocó la vida de todos ustedes, de Mateo, su vida. Pues, es que era muy raro, él después de que me cuenta el sueño, me dice, yo por qué me voy a soñar con Jesús, yo soy judío, o sea, yo no, no, no tengo relación, nunca he tenido relación con, con la iglesia católica, ni cristiana, ni nada de eso, y me parece muy raro, me dice, soñarme con Jesús, aun cuando, para él, siempre la figura de Jesús, fue una figura importante, como una, un ser muy importante, no como nosotros los católicos, pensamos, que es Jesús, pero para él, él sí decía que fue el profeta más importante, que hubo en la humanidad, y no creía que fuera el hijo de Dios, como todos nosotros lo creemos, pero sí lo consideraba, alguien, el más importante de todos los profetas, era lo que él decía, entonces, como que haber tenido ese encuentro con él, fue algo que lo, de alguna manera, lo movió mucho interiormente, y, pues sí, empezamos a, eso ya fue, pues ya bastante más avanzada, la enfermedad, como te digo, ya con dolores, y de ahí en adelante, pues, incluso, llegó un momento, en que, ya el dolor, era muy fuerte, empezamos con la morfina, y, como a la semana, o diez días máximo, de estar, usando la morfina, un día me dijo, no, no quiero más morfina, prefiero el dolor, porque la morfina, no me deja, estar consciente, y, y estoy perdiendo, me decía, yo no sé si lo que, si los sueños son realidad, si, porque a veces él se despertaba, y me decía, mi amor, hablé con mi mamá, y me dijo, no sé, y de pronto se quedaba pensando, y decía, no, pero si mi mamá está muerta, entonces, eso fue un sueño, y eso lo empezó, a atormentar, de tal manera, que me dijo, no, prefiero aguantarme el dolor, a no poder controlar mi mente, quiero morir, con mi mente sana, y absolutamente consciente, de todo lo que está pasando, y ahí, de ahí en adelante, empezamos a manejar, el tema del dolor, yo muy, muy, no sé, muy instintivamente, porque, pues, yo nunca, nunca había tenido, una oportunidad, de acompañar a nadie, que muriera, ni de una enfermedad, nunca, él fue la primera persona, que yo vi morir en mi vida, entonces, yo no, no tenía mucha experiencia, sin embargo, yo digo que uno, tal vez el mismo amor, que uno siente por la persona, y ver a una, a una persona, que uno ama tanto, sufrir, aguantar dolor, es tan fuerte, que uno empieza como a, como a inventarse cosas, para ayudarlo, y yo me inventé, ahí, como un método, de respiración, para manejar el dolor, y con eso, lo manejábamos, hacíamos, sesiones de respiración, y de concentración, en el, punto del dolor, y no sé qué, y diluíamos el dolor, y, pudimos, manejar ese tema, juntos, no sé, yo digo que, a uno Dios lo ilumina, en esos momentos, porque, de dónde yo iba a saber eso, pero, lo logré, lo logramos, con él, y, todo con él, toda esa experiencia, con él, para mí, fueron lecciones de vida, y, y de aprendizaje, en todo sentido, ¿no? Sí, porque tienen que haber sido momentos, bastante complejos, pero también, en la vida, les dio la oportunidad, de estar juntos, de compartir, de vivir esos momentos, de decirse, en todo lo que tienen que decirse, de expresar el amor, yo recuerdo, sus palabras, para decirle, y era, que usted estaba buscando, una explicación, para decirle a Mateo, que estaba pasando, que Mateo estaba muy pequeño, en ese tiempo. Sí, cierto, fue, pues, Mateo tenía siete años, imagínate, era un niño de siete años, una edad, además, muy complicada, porque es la edad, en que los niños, sobre todo, con su papá, empiezan a tener, es la imagen del padre, lo que los fortalece, en su interior, y ver a su papá, deteriorarse, deteriorarse, pues, era una cosa, muy dolorosa, para él, él tuvo una época, al principio, en que era como, que lo rechazaba, como que, no quería nada, llegaba al colegio, y no subía a verlo, ni nada, cuando yo me di cuenta de eso, pues, fui a hablar con él, y a tratar de, que me explicara, qué le pasaba, y entendí, que lo, pues, era un niño, y, y la cosa era, si yo no lo quiero tanto, cuando se muera, no sufro tanto, entonces, prefiero no quererlo, para no tener que sufrir, una cosa, de defensa, sí, me queriendo defensa, claro, entonces, ahí, pues, esos fueron días, de conversaciones con él, de hacerle entender, pues, que cuando, un miembro de la familia, está enfermo, toda la familia, está enferma, y, y que si el enfermo, fuera él, papá y mamá, iban a estar con él, todo el tiempo, si la enferma, hubiese sido yo, pues, él y papá, hubieran estado conmigo, todo el tiempo, entonces, nos correspondía, realmente, acompañarlo, no dejarlo solo, y, y entender, que toda la familia, estaba mal, y por lo tanto, todos íbamos a cambiar, y acomodarnos a eso, cambiamos el tema, de la alimentación, cuando hicimos la macrobiótica, pues, para un niño, chiquito, empezar a que no puede comer salchichas, ni hamburguesas, ni nada de esas cosas, era, era muy complicado, sin embargo, lo fue entendiendo, lo fue asimilando, y, realmente, la dinámica familiar, cambió, y empezó a girar, alrededor de quien, en ese momento, era el centro, de la familia, que era la persona enferma, que era David, y, fuimos cambiando, ya empezó a aceptarlo más, ya llegaba del colegio, y subía, yo le tenía que hacer a David, unos, como unos pañitos, para, para, para desinflamar el riñón, entonces, se acostaba, boca abajo David, y se acostaba, al lado Mateo, entonces, yo le ponía a David uno, y otro a Mateo, uno a David, para, para que él se sintiera parte, también, y de alguna manera, ahí fuimos, hasta que un día, tuvimos que hablar de, la muerte, que es la muerte, yo, la verdad, no sabía, cómo, explicarlo, porque para él, era como, cómo así, que yo no voy a volver, a ver a mi papá, y fue cuando le, le, le puse, nosotros íbamos aquí, a una cosa que hay de, juegos para niños, y, y a él le encantaba, le encantaba montar en, ay, como se me fue el, el nombre, eh, bueno, ay Dios, en uno de esos jueguitos, sí, en uno de esos jueguitos, pero es que es importante, eh, oiga, yo creo que es que ya, las canas no son solamente, a todos nos pasa lo mismo, yo tampoco doy bola, con la palabra, le encantaba, le encantaba montar en la oruga, entonces se me ocurrió, el tema de la oruga, le dije mate, mira, cómo te parece a ti, que cuando, la, una oruga, se va a morir, todas las orugas, se quedan tristes, muy tristes, y lloran mucho, porque no vuelven a ver a esa oruga, pero ellas, lo que no saben, es que cuando la oruga, se muere, nace la mariposa, y eso es más o menos, lo que pasa con nosotros, los que estamos aquí, solamente vemos, que se muere, pero no sabemos, que despierta al otro lado, de otra manera, imagínate tú, la oruga se muere, y todas lloran, pero realmente, de la muerte de la oruga, nace una hermosa mariposa libre, que sale a volar, que es hermosa, que tiene colores, que, esa es la otra vida, de la oruga, es la mariposa, y yo creo que a nosotros, nos debe pasar lo mismo, y tenemos que pensar así, con papá, que puede que nosotros, no lo sigamos viendo, pero él va, a estar en una vida, sin dolor, sin sufrimiento, sin enfermedades, va a ser libre, va a ser feliz, y por más de que a nosotros, nos haga falta, él, la va a pasar bien, él va a estar bien, y eso es lo que tenemos que, entender de la muerte, que cuando lloramos a alguien, nos lloramos es por nosotros, no por él, porque él se muere, y despierta, algo mucho mejor, lloramos porque nosotros, nos quedamos sin él, es de alguna forma, hasta un poco egoísta, porque estamos llorando, por nosotros, me va a hacer falta, yo lo necesito, todo eso, no lo extrañar, exacto, pero tenemos que pensar, en que él se va a liberar, del dolor, del sufrimiento, míralo como está, él sufre mucho, le duele mucho, ya no puede comer, no puede moverse, entonces, para él, va a ser la libertad, él va realmente, a poder, quitarse todos, estos sufrimientos, y si, nosotros no lo vamos a ver, pero él va a estar ahí, sin que lo veamos, esa fue la, como lo único, que se me ocurrió, para tratar, de que él entendiera, qué significa la muerte, maravilloso, además María Cecilia, ese concepto, tal y cual usted lo manejó, en ese momento, es el concepto, como lo maneja, una persona, que ha investigado, durante muchísimos años, este tema, de la muerte, la cual, pues me he leído, todos sus libros, que yo me imagino, que usted también, que se llama, Elisa de Kubler-Ross, cuando uno empieza, a leer a esta mujer, y explica, pues el concepto, para, y yo soy una persona, que creo en eso, por todo lo que he venido leyendo, que la muerte no existe, porque cuando usted, ahorita me hablaba, de que David, de pronto se despertaba, y decía, estaba hablando con mi mamá, o con mi papá, hace poco, murió el papá, de un gran amigo, y él es, él es un abogado, lógicamente, su parte racional, funciona muy bien, porque, pues esa es parte de su oficio, pero tuvo la oportunidad, de cuando estaba con su papá, en los últimos momentos de vida, su papá le decía a él, hijo, ahí está mi mamá, y aquí está mi papá, y están aquí al lado, y entonces los saludaba, papá, mamá, y eso mismo, lo cuentan todos, los que han vivido, la experiencia, que han tenido, la persona cercana, de que, nadie muere solo, que llega, tal vez esa palabra, el combo familiar, a recogerlo, uno, y lo acompañan, en un momento de trascendencia, como ese, como usted bien lo explica, donde nace, y donde huele el hombre, el ser humano libre, tal cual, y, y pues claro que, un niño es un niño, y por más de que, de que yo pues, trataba de explicarle, y todo lo demás, y como que, lo que tú dices racionalmente, hasta lo entendía, hasta el momento que murió, y empezó a pelear con Dios, eso fue, muy fuerte, porque, él estuvo al lado, yo, no sé, él llegó, para despedirse, ya cuando David se iba a morir, y, y él lo tomaba, de una mano, yo lo tomaba, de la otra, Mateo, muy sabiamente, muy hermosamente, le hablaba, y le decía, vete tranquilo, papá, que yo voy a cuidar a mamá, no te preocupes, y bueno, fue una cosa, impresionante, porque pues, estaba muy chiquito, siete años, imagínate, y entonces, pues, sí, David finalmente, se muere, la doctora, que estaba ahí al lado, viene, chequea, y el niño le preguntaba, ya, ya se murió, ya no le suena el corazón, y decía, sí, Mateo, ya, y en ese momento, en que la doctora le dice, sí, se murió, le entró como, esta cosa de desespero, y decía, Dios, pero le gritaba, ¿por qué me haces esto? Tú no lo necesitas, yo tengo ocho años, yo sí lo necesito, peleando, bravo, con Dios, desgarrador, yo lo, además, porque yo lo miraba, y lo escuchaba, y yo decía, tiene razón, el niño tiene razón, en reclamarle a Dios, porque sí, porque es un niño, que no entiende, por más de que racionalmente, habíamos hablado del tema, en el momento de la realidad, él le reclamaba a Dios, ¿por qué me haces esto? Dios decía, si tú no lo necesitas, yo lo necesito, yo tengo ocho años, yo lo necesito, fue muy, muy fuerte, y, ahí ya, pues, después nos calmamos, todo lo demás, él me ayuda a escoger la ropa, para poner la papá, ya todo, después fue más tranquilo, y todo, pero, pero fue muy fuerte, fue un momento muy difícil, y muy, muy duro, muy duro, si a nosotros de viejos, nos duele, cuando se mueren nuestros padres, imagínate, un niño de ocho años, acababa de cumplir ocho añitos, entonces, fue muy doloroso, muy fuerte, pero, pero también María Cecilia, hay algo que, que muchas personas no conocen, y es que, usted también vivió la experiencia, usted también vivió la experiencia, de perder sus signos vitales, de verse, esa historia, que es muy linda, porque pues, no es que se la contaron, sino que usted la vivió, no la podría compartir, bueno, imagínate, esto fue, un año justo, después de que murió David, yo tuve, un año después, sí, justo al año, yo empecé a sentirme, como mal, un día, yo tengo un problema, que no sabía, hasta ese momento, y es que tengo, un umbral de dolor, muy alto, entonces, es como que, no siento mucho dolor, cuando yo ya digo, ay, 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 estoy en urgencia, eso es, eso es, solamente, me fue bien, en ese sentido, en el parto, porque no tuve ningún dolor, no tuvieron que ponerme inyecciones, para el dolor, ni nada, fue natural, y sin dolor, ni nada, pero, en casos, como el que te voy a contar, pues sí, porque yo, duré tres días, con una oclusión intestinal, y yo pensaba, que era que, que me había caído algo mal, y que me había intoxicado, con algo, y me sentía mal, y mal, y bueno, resulta que llego yo, yo iba así a Peter Pan, y después de eso, hacía el noticiero, con oclusión intestinal, imagínate, pero pues, yo no sabía, llegó, era viernes, recuerdo, y vino un amigo mío, porque yo también digo, que Dios me pone, gente en la vida, como en los momentos precisos, llegó un amigo mío, de Medellín, y me estaba esperando, en la casa, yo llegué después del noticiero, sintiéndome muy mal, había hecho la función de Peter Pan, había hecho el noticiero, pero ya realmente, me sentía muy mal, venía sintiéndome mal, desde el miércoles, este amigo, cuando me vio, me dijo, ¿qué te pasa? ¿estás mal? Y yo le dije, no, no sé, estoy mal, me dijo, ya nos vamos para una clínica, fuimos a urgencias, yo no supe más, al otro día amanecí, estaba desqueoperada, de una oclusión intestinal, perfecto, la cosa, bien, a los ocho días yo fui, me quitaron los puntos, todo perfecto, y me iba a ir a una finca, supuestamente a descansar, a la mañana siguiente, y como a las cinco de la mañana, otra vez empecé, mal, 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 otra vez para la clínica, entonces cuando me llevan a la clínica, el médico me dice, pero pues, llame a toda su familia, que vengan a donar sangre, si usted, sangre hace muy poco la, fue su cirugía anterior, y pues está muy, muy peligrosa la cosa, el caso es que, el señor, me metieron a cirugía, y, pues yo creo que él no, no, no sé, él no pensó, que era lo que iba a pasar, no supo qué hacer, se embolló, como dijo yo, conmigo, y la cirugía, duró, casi nueve horas, y, nueve horas, y él no, no tomó las precauciones, para una cirugía tan larga, él pensó que iba a ser una cirugía corta, el caso es que, cuando yo estaba en recuperación, yo recuerdo que yo abrí los ojos, estaba mi mamá y mi prima, y yo les decía, no puedo respirar, y no puedo respirar, y salió mi prima corriendo, a buscar al médico, y yo empecé a sentir que me moría, que me moría, no podía respirar, entró la enfermera, me ponía la máscara de oxígeno, y era peor, una cosa horrible, y como que en ese momento, yo dije, bueno, ya, me tocó morirme, si Dios lo que quiere es que me muera, pues, me muero, y, me recibía que me tocaba morirme, esa es la realidad, porque no podía respirar, y de pronto, es que yo empiezo a ver, como que yo estoy allá arriba, y veo que van conmigo por, en una camilla corriendo, inyectando mi cosecha, Usted se veía, se estaba viendo, usted se veía, como llevaban su cuerpo, yo me veía ahí, y veía a la gente alrededor, escuchaba lo que decían, escuché a un amigo, que yo no sabía, que estaba en la clínica, que decía, iba María C., decía, yo tengo lo mismo que ella, la diferencia, decía él, la diferencia es que yo sí me voy a morir, y ella no, y yo lo, yo escuchaba, era una cosa muy loca, porque decía, y yo escuchaba, y la gente hablaba, y el pasillo, y corrían conmigo, y yo decía, bueno, pues si me toca morirme, ok, listo, y te juro, yo dije, bueno, me tocó, y en ese momento, que yo me resigné, y que dije, me voy a morir, vi la cara de mi hijo, Mateo, acá, y en ese momento, dije, no, me puedo morir, o sea, yo no le puedo hacer a mi hijo eso, hace un año se murió el papá, yo no me puedo morir, o sea, yo no le puedo hacer eso, y no le puedo hacer eso, es que, de ahí yo no supe más, hasta que desperté en cuidados intensivos, había tenido una tromboembolia pulmonar, cuatro coágulos se saltaron, donde me vacunaron todas las entradas de oxígeno, a los pulmones, y, 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 pues, no le he dicho, los mismos médicos me miraban, y no entendían cómo estaba viva, realmente, pero digo, a mí, me salvó Mateo, o sea, como que yo dije, no me dejo morir, y no me dejo morir, y de ahí ya yo no me acuerdo, hasta que, ya desperté en los cuidados intensivos, y ahí en adelante fue mucho. ¿No le comentó lo vivido, María Cecilia, a los médicos, cuando usted de pronto, no sé si hubo la oportunidad de decirle, lo que pasó, que usted se salió, que lo vio, que los escuchó, porque la ciencia médica, cuando hablamos de estos temas, pues, lógicamente, y entiende Hugo, que ellos trabajan en el mundo científico, hasta no comprobar algo, no lo creen, pero ese testimonio, que usted nos está dando, María Cecilia, es muy valioso, porque se suma, a los testimonios, que se conocen, de que el ser humano, cuando está, es más, en ese mismo momento, María Cecilia, personas que han estado, en estado de coma, y que son invidentes, mire que interesante esto, que son invidentes, terminan, cuando recobren, cuando recobran, su, 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 su conciencia, le dicen a los médicos, todo lo que estaba pasando, y es más, hay casos donde le dice, doctor, y cuando usted me fue a alzar, se le cayó el lapicero, y quedó debajo, desde allí, al lado del tanque, el oxígeno, una persona invidente, porque cuando, cuando eso sucede, el ser humano, dice la, las investigaciones, el ciego ve, el paralítico camina, o sea, la sanidad es total, usted no sentía dolor, claro, claro, pero es lo que te digo, yo escuché, a, a esta persona hablar, que ni se, ni sabía, como, yo duré en cuidados intensivos, como 25 días, entre que vive, muere, vive, muere, bueno, resulté que, resultó gracias a Dios, que viví, y duré después, como casi, mes y medio, en recuperación, en la clínica, o sea, fue una eternidad, todo eso, un día, me fueron a hacer un examen, y llegaron conmigo ahí, en la silla de ruedas, y yo veo a Carlos, y lo, y me quedo mirándolo, y me acordé, lo que yo lo había oído, y él me saludó, me dijo, María C, estás bien, yo te vi cuando te llevaban, y yo me acordé ahí mismo, y yo dije, claro, yo te oí, y me decía, pero como así, dije, yo te oí, cuando tú dijiste, ahí va María C, ella y yo tenemos lo mismo, todos, y me dijo, sí, yo dije eso, pero si, ¿cómo me ibas a oír? y le dije, no me preguntes, pero te oí, y Carlos, se murió un mes después, realmente, fue muy triste, ahí en la misma clínica, lo que él dijo, la diferencia es que, ella no se va a morir, y yo sí, y él se murió como un mes después, de que nos encontramos ahí, en ese sitio, o sea, que fue muy fuerte, muy fuerte, eso es muy raro, yo no sé en qué consiste, cómo se llama, yo había tenido otra experiencia de esas, muy joven, recién que yo empecé mi relación con David, a mí me hicieron una cirugía muy tonta, que era quitarme un quistecito detrás del útero, una bobada, en dos días usted sale, y ya vuelve allá a cantar y a bailar, me decía la doctora, y resulta que esta doctora, yo no sé cómo, pero ella, mejor dicho, ella hizo una laparoscopia antes, para mirar todo, a ver si podía sacar el quiste, la laparoscopia, y se dio cuenta que no, entonces tuvo que abrir, y hacer la cirugía, el tema es que en la laparoscopia, ella me perforó los intestinos, y no se dio cuenta, entonces me cerró, y yo me acuerdo que yo estaba, empezando a recuperarme, discúlpame, y recuerdo que una enfermera se acercó, y empezó a gritar, doctora, doctora, esta niña se está muriendo, esta niña era yo, y resulta que me había, obvio, tenía peritonitis, bueno, un desastre, todo, entonces me tuvieron que volver a hacer otra cirugía, y mismo también, es que yo con los médicos, no he tenido suerte, la verdad, se equivocan mucho conmigo, el caso es que, lo mismo, yo desperté, como tres días después, conectada, a cualquier cantidad de aparatos, yo tenía 25 años, imagínate, y mal, 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 y recuerdo que un día, lo mismo, de pronto yo estoy viéndome, como que yo estoy por allá en la esquina, en el techo arriba, y empiezo a ver a mi mamá, que estaba en la cabecera de este lado, y a David, que estaba acariciándome los pies, y yo los veía, y yo no solo los veía, sino que yo sentía, lo que cada uno sentía, era una vaina muy rara, y cuando entró la enfermera, habló con mi mamá, mi mamá en un estado terrible, pobrecita, en una tristeza, David terriblemente angustiado, y me quedo mirando a la enfermera que sale, y sale, y allá afuera están mis hermanos, estaba Elena Mayarino, y la enfermera sale, y les dice, recen por esta niña, porque yo creo que esta noche no pasa, y yo oía y veía todo eso, y yo estaba como con alguien aquí al lado, con alguien aquí, que yo no miraba, pero yo sabía que había alguien conmigo, y yo le decía, no, yo no me puedo voltear, yo no me puedo voltear, porque si me volteo, le decía, allá está la luz, y si yo veo la luz, yo me voy, y yo no me puedo ir, yo no me puedo ir, a mí me falta todavía, tener a mi hijo, imagínate, eso, yo tuve a Mateo, tres años después de eso, o sea que, en ese momento, pero yo, a quien estaba al lado mío, le decía, no me voy a voltear, y no me voy a voltear, porque la luz, ahí está la luz, y si yo veo la luz, me voy, y yo no me puedo ir, porque me falta tener a mi hijo, todavía no me puedo ir, y todavía no me puedo ir, y dos días después, desperté, y mi mamá me cuenta, que ese día, llegó un médico, que no conocían, como uno que estaba de turno nuevo, no sé, un señor ya mayor, agarró la historia, miró, llamó a la enfermera, el hijo, hay que hacer esto, esto y esto, si doctor, si doctor, me hicieron eso, eso y eso, y yo empecé a reaccionar, entonces mi mamá estaba, tan agradecida, lo mismo David, que llamen otra vez, a ese médico, entonces la enfermera le decía, no pero ese médico, lo trajeron ustedes, mi mamá decía, no yo, nosotros no, él llegó acá, de la clínica, en la clínica, no lo conocían, mi mamá tampoco lo conocía, nadie sabe, quién era ese médico, el caso es que ese médico, me ayudó, de ahí en adelante, pues igual, fue un mes y medio más, dos meses, fue muy difícil salir de eso, porque tenía parálisis intestinal, o sea, realmente, realmente, Ese médico llegó, la atendió, y usted nunca más, lo volvió a ver, no, no, yo no, nunca lo vi en realidad, claro, usted nunca lo vio, pero en la clínica, no sabían quién era, y no, ni mi mamá, mi mamá creyó, que era de la clínica, y los de la clínica, creyeron, que mi mamá, había llevado, ese otro médico, o sea, que es un médico, que nadie conocía, nadie sabe, de dónde salió, de dónde apareció, pero, bueno. No, pero, pero todo lo que usted nos está contando, María Cecilia, pues a mí me deja, me pone a pensar mucho, porque, o sea, su vida ha sido una vida, en mucha bendición, porque ha tenido la oportunidad de vivir, muchas experiencias, y siempre, como usted lo dice, ha estado acompañada, de esos seres, que la están protegiendo, porque, o sea, cómo explica uno, algo como lo que usted nos acaba de contar, cómo se explica, que un médico, vale, la tienda, la formule, la saque adelante, y lo que nadie sepa quién es. Increíble, así fue, así fue, muy raro, muy extraño, pero bueno, esas son las cosas, y, y lo más curioso, es que bueno, pasó eso, y como que uno, en el momento, ni siquiera le para bolas, es mucho, es mucho después que uno, yo, a mí me pasó, en ese momento, eso pasó, y pasó, y no le paramos, como muchas bolas, pero realmente, cuando uno mira hacia atrás, y dice, pero cómo fue que pudo pasar eso, ahí, ahora, tiempo después, es que uno, se da cuenta de lo, de lo importante, de lo extraño, de todo eso, ¿no? Pero, pero en el momento, como que, el, el, el presente, es tan fuerte, que, no te deja caer en cuenta, de lo que está ahí al lado, ¿no? El cuento era, salvarme la vida, y yo, y yo, hacer lo posible por vivir, y, y, sí, pues, yo, yo recuerdo que ahí, estando en la clínica, después de todo ese episodio, fue que le dije a mi mamá, pues, porque en ese momento, David y yo estábamos empezando la relación, y, pues, a mi mamá le parecía terrible, y, y a mis abuelos, y todo, porque, ¿cómo así? Un señor que tiene la edad de su papá, que es judío, que es argentino, ¿no? ¿Usted cómo se va a casar con ese señor? Y cuando yo, imagínate, yo paso, después de esa experiencia, fue que yo dije, le dije a mi mamá, le dije, mamá, yo de aquí, salgo, ah, porque mi mamá me dice, bueno, mi amor, cuando salgas de la clínica, te vas para la casa, y le dije, mamá, ¿sabes qué? Yo quiero vivir con David, desde hoy, hasta el último día de mi vida, le decía yo, yo ya, después de todo esto que me ha pasado, tengo la seguridad absoluta, de que, él es, el hombre de mi vida, y no voy a dejar, que pase un solo día, porque nadie sabe lo que va a pasar al otro día, así que no quiero desperdiciar, ni un solo día de mi vida, y quiero pasar con él, el resto de mi vida, y, y, y así fue, y así fue, y así fue, cuando la escucho, María Cecilia, yo digo, sumo todas las experiencias que ha vivido, es increíble, o sea, esta que nos acaba de contar, luego la otra, cirugía, la experiencia con David, luego, o sea, todas las experiencias que ha vivido, son experiencias que, que realmente no todo el mundo, y lo digo, en una, de una muy buena manera, y con la mejor intención, otro mundo tiene esa experiencia de vivir, porque es algo que, que, que cuando uno lo escucha, yo la, yo la estoy, con todos los sentidos puestos, escuchándola, digo, una cosa maravillosa, o sea, porque es que eso ratifica más, eh, lo que pongamos, mi creencia, ¿no? Mi creencia, María Cecilia, es, los seres humanos, venimos a este mundo, a aprender lecciones, pero, cuando morimos, simplemente es una trascendencia, y todo lo que usted está contando, pues, es, es prácticamente como eso, ¿qué piensa usted de todas esas lecciones, que la vida, le ha permitido vivir? No sé, ¿tú crees en la reencarnación, por ejemplo? Sí, Yo tuve la oportunidad, vino, vino a Colombia, eh, Brian Wise, ¿sabes quién es Brian Wise? Sí, claro que sí, sí. Habitar un, un seminario, eh, yo que acababa de pasar por todas estas cosas, se había muerto David, eh, yo había salido de toda esta cosa, de esta enfermedad, este horror, y mi papá se acababa de morir también, porque mi papá se murió como un año, y larguito después, eh, como que había tenido alrededor mío, un gran amigo, un gran amigo, a quien yo, quería muchísimo, también se había muerto, yo viajé a Los Ángeles, porque no se moría, me llamaba, entonces me, me avisaron, y yo me fui volando, corriendo a Los Ángeles, acompañarlo, yo llegué un, un lunes en la noche, recuerdo a Los Ángeles, estuve con él, el lunes en la noche, el martes, y murió el miércoles, realmente, de verdad, como que me estaba esperando, fue algo, entonces yo venía como con mucha cosa de muerte, momentos muy difíciles, y, eh, Jaime Jaramillo, papá Jaime, me invitó, me invitó a ese seminario, con Brian Rice, entonces fuimos juntos, y, eh, bueno, el seminario, la cosa, viene el momento de, la práctica, y, empiezan a llamar a unas personas, suben al escenario, y él les hace una regresión, y yo empecé a hacer, como con un escepticismo, y yo le decía a Jaime, eso está como muy raro, muy fácil, yo como que no, no sé, eso ya me parece como cuento chino, el caso es que en un momento, se me acerca uno de los productores, y me dice, María C, eh, te manda a decir el doctor Brian Rice, que si tú quieres pasar, le digo, yo como así, que me manda a decir, yo no lo conozco, me dice, no, lo que pasa es que una persona que iba, que iba a ser, él, él, no, dijo que no, que esa persona no, no sé por qué motivo, y me pidieron que buscara a alguien, y a mí se me ocurrió que, que tú, ¿te gustaría? Entonces yo le dije, pues bueno, pero les advierto una cosa, yo no voy a hacer, o sea, decir mentiras ahí arriba, no me voy a apostar, y si eso, si eso es mentira, estoy dispuesta, a que todo el mundo se dé cuenta, que eso es una mentira, conmigo no cuenten, yo no, no, tranquila, tranquila, bueno, yo fui, el doctor, Weiss, me miró, me hizo un examen ahí, que lo hace mirar a uno, para arriba, para abajo, bueno, ¿cómo que paso yo? Y sí, esa vaina sí es de verdad, yo me quedé, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Pues porque todo fue como tan fácil, que, así como yo lo veía cuando estaba en el público, que parecía mentira, cuando estábamos en el escenario, él me hace, me dice, mírame, no sé qué, a los ojos, y me hace que les baje la mano, y de pronto me toca aquí en la frente, ahí, yo recuerdo que la mano me quedó torcida, y yo pensaba, decía, tengo la mano torcida, y no la podía poner derecha, para que sea la cosa más loca, no podía, a pesar de que uno está totalmente consciente, uno no está ni dormido, ni pierde la noción de, no nada, pero la sensación es como una desconexión, entre el cerebro y el cuerpo, una vaina muy rara, porque yo estaba, yo oía a la gente, y hablaba, y con el doctor Rice, me empezó a hacer la regresión, me decía, métete a la, piensa que te metes a un ascensor, me dice, y ahí están los botones, como si fueran los pisos, cada botón tiene una fecha, escóge la que quieras, entonces yo veo una fecha, y digo, no, esto debe estar todo planeado, yo no voy a escoger esa fecha, porque eso es muy raro, yo ya voy a ver esa fecha, y todo eso lo pensaba yo, en ese momento, porque yo trataba como de, no, de ser, clara y honesta, y que no fuera a ser una mentira, y o sea, no, eso debe estar planeado, y no, y no, yo no voy a escoger esa fecha, y no sé qué, y pum, espicho, y escogí ese año, que era 1932, bueno, entonces yo, pero yo no les dije qué año era, yo simplemente espiché, y, 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 el botón como del ascensor, y entonces el doctor, ahí se me empieza a decir, bueno, el ascensor empieza a bajar, 10, 9, 8, 7, cuando llegue al cero, se abren las puertas del ascensor, y necesito que te mires los pies, y me digas, qué pasa, entonces sí, cero, se abre la puerta del ascensor, yo me miro los pies, y me veo unas botas como, como de militar, como de hombre, y yo le decía, sí, aquí veo, veo mis pies, y estoy en la tierra, y sabes lo que me impresionó, el olor, apenas se abre el ascensor, un olor a tierra húmeda, terrible, y entonces yo me miraba a los pies, y le decía, pero tengo botas, y estoy vestida de hombre, pero yo soy una mujer, pero estoy vestida de hombre, no sé por qué, y, y estoy escondida, y entonces empiezo a mirar allá, y había un alambre de púas, y allá una, como una cosa, y yo le decía, allá está mi familia, y, y la van a matar, y la van a matar, y empiezo a ver, que se acercan como unos militares, con un uniforme, que después, después yo vi, y, y era, mejor dicho, ya después ya entendí, porque a mí no me gustaba ver, cosas de nazis, ni, ni de esas cosas, de campos de concentración, ni nada, esto que yo estaba viendo, era como un campo de concentración, pero era 1932, época de Stalin, imagínate, y los policías esos que yo vi, yo después de eso, me puse a investigar, y los vi, eran los mismos, de esa época, y entonces yo le decía a él, allá está mi familia, y los van a matar, los van a enterrar vivos, le decía yo, y me decían, no, no, vamos más adelante, a ver qué pasa con la familia, vamos más adelante, es que evidentemente, a mi familia, los enterraron, en unas fosas comunes, vivos, y les echaron tierra, una cosa tremenda, horrible, dolorosa, y después de eso, él me dice, bueno, sigamos más adelante, a ver qué pasa, más adelante, yo estaba en un barco, y empezaban a entregar unos papeles, y un mundo de gente, en un barco, como huyendo de ese lugar, y después me dice, vamos al último día de tu vida, de esa vida, vamos, y me hizo experimentar, la muerte, de esa muerte, de esa vida, que yo supongo que es mi vida, inmediatamente anterior, no sé, de esa vida, el caso es que yo me empiezo a ver, desde arriba, yo sola, eso sí, Dios mío, yo creo que por eso es que, yo después de eso, he acompañado a morir, tanta gente, porque, la soledad en que morí, en esa vida, fue muy triste, estaba yo sola, en una cama, me acuerdo, con un espaldar altísimo, había una mesita, al lado de la cama, con una jarrita con agua, yo estaba toda flaca, yo creo que me morí, como de hambre, debe ser por eso, que como tanto, está compensando, cuando había pasado, estoy compensando, porque era, flaca, flaca, y terrible, bueno, el caso es que, llegó el momento, en que me morí, y entonces, empecé a sentir, y sentí físicamente, lo que pasa, y lo que pasa después, entonces, primero sentí como, como si a uno, lo están, empujando hacia abajo, de acá, una tensión, una tensión, una tensión en el corazón, como hacia abajo, hacia abajo, y de pronto, como una aspiradora, como que hace, y empieza uno a subir, a subir, a subir, a subir, a subir, entonces ya me veía yo, allá abajo, muerta, no sé qué, y empiezo, Christian, a tener una cosa, una sensación, que yo le decía, a Brian Wise, le decía, ahora entiendo todo, ahora entiendo, y la verdad, lo que yo recuerdo, es que era eso, era como que, yo entendía, todo, o sea, yo no llegué, a un lugar especial, era una sensación, todo era una sensación, no te voy a decir, que llegué a, no sé qué, ni ver el túnel, ni nada de eso, eso fue como, pum, llegar, salir del cuerpo, y entrar a una cosa, y empecé a entender, y le decía, yo entiendo, la eternidad del alma, imagínate, esta cosa, que yo, yo le decía, ahora entiendo, yo le decía, claro, yo en ese momento, lo que veía, era que mi alma, era la misma alma, de muchas, 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 muchas vidas, y, el alma, era la misma, los cuerpos, eran distintos, las vidas, las experiencias, eran diferentes, los géneros, eran distintos, pero era, era la misma, la misma alma, como es eso, la eternidad del alma, el alma, el alma nunca, nunca muere, muere el cuerpo físico, una vez, y otra vez, y otra vez, seguramente, será cuando uno, viene a aprender cosas, en este mundo, hasta que algún día, me imagino, el alma no volverá, no sé, cómo será eso, pero, pero esa fue la situación, y en esa plenitud, de entender todo, como de, una sensación, de felicidad, de, de, de ser, no sé, como plena, una plenitud, yo le decía, eso incluso, me acuerdo que lo grabaron, los de NTC, eso debe estar grabado, en algún lugar, y yo le decía, a Brian Wise, le decía, no, yo no quiero volver, yo me quiero quedar acá, le decía, y él me decía, no, tienes que volver, tienes que volver. Esa es la experiencia, que siempre sucede, Maricilla, que el momento de paz, que se siente, que es un gozo, infinito, que no tiene comparación, con nada, eso que usted está diciendo, lo he escuchado muchas veces, dice, yo no quiero volver, yo aquí me siento muy bien, si se vuelve, es porque aparece Mateo, la imagen del niño, o aparece cosas así, que jalonan. Exactamente, no, y yo ahí, volví después, y, y, y realmente, y yo, y el público aplaudía, y yo decía, que aplauden, Dios mío, esta experiencia tan loca, si era verdad, porque pues yo, yo estaba muy desconfiada, pero, pero eso, el, el doctor Brian Wise, es un personaje maravilloso, y, y de verdad que, a raíz de eso, yo me empecé a leer, todos los libros de él, todo lo que tiene que leer, todas las regresiones, y todo, y, y empecé a creer en eso, de, de las reencarnaciones, porque antes era como que, más o menos, pero a raíz de eso, empecé a creer. Yo tengo plena convicción en eso, María Cecilia, tengo plena convicción, todo lo que usted ha dicho, todo lo que usted ha dicho, ratifica, las investigaciones, que, hizo una mujer, como dice, Becúble Ross, de por sí le digo, a todas las personas, que me están acompañando, y a usted si no ha tenido la experiencia, de leerlo, hay un libro de ella, que se llama, La Rueda de la Vida, para mí, el concepto, es de lectura obligatoria, para cualquier ser humano, ¿por qué? porque es que nosotros, le tenemos miedo a la muerte, no entendía, no hemos vivido, existencia, nos pegamos unas enredadas, sufrimos un montón de cosas, para saber, que en la Escuela de la Vida, María Cecilia, cuando usted no prueba las materias, lo devuelven otra vez, para el curso, y esa es la reencarnación, o sea, cuando nosotros no aprendemos, pues nos repiten la lección, claro, de eso se trata, yo, después de eso, por la noche, salimos a comer, no sé qué, me invitaron, muy amablemente, y le pregunté a Brian Weiss, le dije, mire, a mí me ha pasado, esto, 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 y esto, y me dijo, yo sé que usted ha tenido muchas muertes, últimamente, y por eso, me dijo, yo quise que usted tuviera la experiencia, de la muerte, para que pueda ayudar a morir, a la gente que le corresponde, de que usted le ayude, porque a mí me tocó, a mí, Cristian, yo, lo que te digo, la primera persona que yo vi morir en mi vida, fue a David, y después de eso, mi amigo, otro amigo, después, mi papá, mi papá, mi papá, mi papá, mi papá, mi papá, después otros, a varios amigos, he tenido, acompañarlos a morir, y entonces, lo que me decía Brian Weiss, me dice, eso es una misión que a usted le tocó, y pues la tiene que, la misión, chévere, que usted sepa, qué es, para que pueda ayudarle, al que tiene miedo de morirse, para que usted le pueda decir, vea, morirse, no es tan terrible, y ahí es donde viene la pregunta, que le quería hacer, porque, porque hay una pregunta, que es obligatoria, para mí, ¿para cuándo tendremos el libro? ya para que, ya he contado todo, no, 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 maravilloso, porque es que, cuando, esto que usted ha vivido, no es casualidad, esto no es casualidad, si fuese casualidad, le pasaría a muchas personas, pero lo suyo, es, es una experiencia de vida, es una misión de vida, porque, todo lo que ha contado, todas las experiencias vividas, yo por eso iniciaba, este compartirme con Cecilia, con todo el cariño, y el respeto que le tengo, y la admiración, porque, por su don de gente, que siempre ha sido, súper generosa, pero, usted ha sido una mujer, que ha tenido que enfrentar, muchísimas batallas, de todo tipo, de todo tipo, sí, de todo tipo, o sea, yo conozco parte, porque hemos compartido varias veces, entonces, ha tenido que enfrentar, muchas batallas, y las ha ganado, y ha ganado muchas batallas, pues yo creo, yo creo Cristian, que, como me dijo esa noche, Brian West, me dijo, mire, hay gente que pide, pagar varios, como quien dice, varios karmas, entre comillas, a la vez, me dice, y usted debió pedir, de cuatro vidas, porque le ha tocado, mucha cosa, a lo mejor es que, ojalá, sea la última, porque pues más chévere, no tener que volver, a este mundo tan tenaz, ojalá, que cuando ya me vaya, me manden, aunque sea para otro planeta, a un planeta, con mejores personas, porque este planeta, está horrible, Cristian, este mundo, está muy enfermo, la humanidad, está muy, muy, o sea, a mí, me duele, todo lo que pasa, pero más me duele, ver que los seres humanos, nos hemos vuelto, tan horribles, tan insensibles, es tan, es muy triste, muy triste ver a lo que, a lo que estamos llegando, que, en fin, Dios sabrá, pero muy, muy feo, ojalá que haya otras vidas, en otros planetas, con unos seres más chéveres, sí, pues Elizabeth Kugler, en su libro, en la rueda de la vida, María Cecilia, ese libro lo he leído, tal vez cinco veces, yo los tengo todos los de ella, porque, yo me apasioné por este tema, desde hace un par de años atrás, porque quise entender, esos misterios, de la vida, y yo creo que el mayor misterio, que nosotros tenemos, es el tema de la muerte, cuando usted, a alguna productora, le habla de muerte, es una cosa terrible, sabiendo que es un estado natural, del ser humano, lo que pasa, es que si nosotros, no entendemos, a qué venimos al mundo, si nosotros, no tenemos ni idea, cuál es el fin de la existencia, cuál es la misión, que tenemos que vivir, pues pasamos por este plano, sin pena ni gloria, entonces Elizabeth Kugler, dice en ese libro, parece Silvia, que nosotros venimos, ella dice, esta es mi última reencarnación, ya no vengo más, mis guías espirituales, ya me lo dijeron, que no tengo, nada más que hacer allá, pero también, sí, muy lindo, se habla, de diferentes, maestros espirituales, de que nosotros venimos, hasta mil veces, yo sí creo, esa fue la sensación, que yo tuve, cuando te digo, que entendí, en ese momento, lo de la eternidad del alma, eso es lo que, lo que yo, en ese momento, entendía, que uno viene muchas, mil, mil, hay mil personas, de una sola alma, en la misma, desde millones de años atrás, yo no sé cuántos, es la misma alma, aprendiendo, y aprendiendo, y evolucionando, y creciendo, y tratando de entender, yo, con todas estas cosas, que te digo, lo más chévere, es, que realmente, Cristian, yo no tengo miedo, de morirme, claro, yo, y yo creo, que la gente, tendría que, hay mucha gente, a la que tú le hablas, de la muerte, y dice, uy no, no me hable de eso, no, qué horror, qué miedo, la mayoría, sí, la gente, ahora yo digo, nosotros, desde que nacemos, nacemos es para morirnos, o sea, todos nos vamos a morir, no hay nada que hacer, unos antes, otros después, pero, nacemos, empezamos a morir, empezamos a jalar la pita de la vida, hasta que se nos acaba, esa es la realidad, luego no hay que tenerle miedo, yo creo que, uno debe temerle, o le debe parecer terrible, sufrir, el sufrimiento de la enfermedad, del dolor, eso sí, obviamente que pereza, ojalá que no nos toque, pero la muerte, es la liberación, finalmente, o sea que, ojalá, que a la gente no le diera miedo, hablar de eso, y al contrario, que se preparen, que nos preparemos, que tratemos de vivir lo mejor posible, que tratemos de ser mejores personas todos los días, para que el día que nos vayamos ahí, nos vayamos tranquilos, que cuando nos vaya, nos lleguen esos últimos días, no estemos con remordimientos, y con cosas horribles, de, oh, yo que hice, porque hice esto, porque hice lo otro, no, yo creo que, lo que hay que hacer, es prepararse para tener, una vejez tranquila, sana, mental, y espiritualmente, y, y esperar la muerte con alegría, chévere, de verdad, honestamente lo digo, no, es una manera, y le sumó, claro, y le sumó su comentario, para decirle algo, recordando, las palabras de David, en ese encuentro con Jesús, cuando Jesús le dice, y no te quito el dolor, porque si no, pierde la perspectiva, de la enfermedad, resulta que el dolor, hace parte del aprendizaje, entonces, mire, mire esto, que le voy a contar ahora, que es maravilloso, la mamá, o sea, Elizabeth Kuklutroff, duró 40 años, acompañando, ella era médico, de Viena, duró 40 años, médico psiquiatra, 40 años, acompañando a la gente a morir, un día su mamá, y eso está en el libro, le dice su mamá, si yo llego a sufrir, alguna enfermedad, hija, y tienen que desconectarme, desconectenme, yo no quiero sufrir, ella le dice, yo no puedo hacer eso, yo soy médico, yo respeto la vida, yo sé que puede pasar, si hacemos algo, como es suerte, el caso es que, su mamá, dura varios, como dos años, tal vez postrada en cama, y ella decía, le reclamaba a Dios, ¿cómo es posible señor, que yo que ayudo tanto a morir, porque mi mamá, o sea, porque a mi mamá, usted me cobra eso, cuando yo me la he pasado sirviendo, y tan pronto hombre, la mamá entendió, su mamá toda la vida, fue una mujer independiente, María Cecilia, de las que decía, que nunca necesitaba de nadie, de nadie, y esos dos últimos años de su vida, fue plenamente dependiente, porque era la lección, que tenía que aprender en la vida, una mujer que decía, no necesito de nadie, a llegar a depender, hasta para poder ir al baño de alguien, entonces, esa era su lección final, así es, vaya a saber uno, todo lo que tenemos que aprender, ojalá, uno pudiera, ahora, no sabemos, yo no creo, no conozco a nadie, que tenga la certeza, de saber, cuál es su misión de vida, o cuál es su propósito de vida, yo creo que es, buscar el propósito, lo que nos lleva, toda la vida, es buscar el propósito de vida, pero nunca dejar de buscarlo, yo creo que el día que uno diga, ah, es esto, ahí se le acaba la vida, o sea, que, que la búsqueda, sea la vida, el motor de vida, creo yo, no sé, pues dentro de esa experiencia, de esta mujer, María Cecilia, ella dice, que la misión se cumple, cuando nosotros entendemos, que hay dos cosas, que debemos vivir, uno, o la misión, que debemos cumplir todos, uno, ser felices, esa es la primera, y segundo, amar a los demás, como a uno mismo, entonces, ella dice, el día que nosotros, cumplimos con eso, ya, o sea, el día que vemos a todos, como una hermana, el día que nos estamos criticando, el día que no hacemos algo, para dañar a nadie, sino que tenemos, lo que usted decía, hace un momento atrás, la sensibilidad, y el respeto por el otro, el amor por el otro, o sea, cuando, vamos al otro, y respetarlo, y amarlo de esa manera, con esos dos requisitos, dicen que la misión está cumplida, bueno, pues, chévere eso, hay que tenerlo en cuenta, porque pues, eso sí, yo estoy de acuerdo, yo creo que es una obligación, ser felices, Dios nos, yo digo que ahora, nos mandaron a ser felices, y tenemos que buscar la felicidad, ahora, la felicidad no es una cosa continua, oh, soy feliz, no, lo mismo, es la misma búsqueda de la felicidad, lo que nos hace, tener momentos, de intensa felicidad, y momentos de no felicidad, para poder distinguir, cuáles son los de la felicidad, si todos fueran iguales, no nos daríamos cuenta, cuando somos felices, ¿sí me explico? sí, completamente, ¿qué le agradece usted la vida, mi amiga? todo, Cristian, yo le agradezco todo, hasta los momentos tan difíciles, momentos, yo he pasado, y tú lo sabes, por cosas muy difíciles, en todos los sentidos, pero yo, yo agradezco todo, 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 mira que ahora, con este tema de, del encierro, y la pandemia, yo decía, menos mal que yo, he vivido en cuarentena, toda la vida, porque yo nunca salgo, yo no, 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 no me hace falta salir, a mí me encanta, estar en mi casa, yo me gozo, mi casa, me, me encantan, mis matas, me encantan, tengo, el privilegio, de tener, un apartamento, con una buena terraza, entonces tengo aire, sol, y, y te juro, yo todos los días, eh, agradezco, todo lo que tengo, porque, de verdad, donde esto, este encierro, nos hubiera tocado, me hubiera tocado, en un sitio, donde yo no tuviera, tanta luz, tanto sol, tanto aire, yo creo que, la habría pasado muy mal, pero hasta en eso, he sido privilegiada, entonces yo, la verdad que le agradezco a la vida, todo, por encima de todo, le agradezco, eh, haberme dado un hijo como Mateo, eso es lo que, lo máximo, porque, sí, además de verdad, de corazón, y, y no porque sea mi hijo, que todas las mamás, no, creo que tengo, eh, la suerte, de tener, de tener un hijo, que es un ser humano, muy especial, muy hermoso, y, y hemos sido, pues a raíz de todo, lo que pasamos juntos, con la muerte del papá y todo, nos convertimos en buenos amigos, ¿no? Yo soy la mamá, y él es el hijo, y hay cosas de madre a hijo, que uno tiene que poner claro, y todo lo que sea, pero por encima de eso, somos un par de buenos amigos, y eso se lo agradezco, muchísimo a la vida, de verdad. Bueno María Cecilia, yo estoy muy encantado, pero, le quiero agradecer su tiempo, porque, ya llevamos una hora y algo, y agradecerle a usted, su disposición de siempre, su cariño, muchas personas me lo han preguntado, porque, yo guardo ese material, de las entrevistas que hicimos en su momento, y los comentarios siempre que la escuchan, que la ven, son maravillosos, son comentarios maravillosos, y me preguntaban, y María Cecilia, ¿dónde está? Y vamos a invitarla, a compartir un like como este, y más con un tema como este, un tema como el que tocamos esta noche, que seguramente le va a dar paz en el corazón, a muchas personas, pues mi amiga, muchísimas, sí, yo sé que sí, es que, es que cuando yo la escucho, y esto lo veré varias veces, esto está lógicamente, queda grabado, aquí en las redes sociales, lo veré muchas veces, porque es maravilloso, es maravilloso tener una persona, como usted contándonos, una experiencia, que ratifican muchos investigadores alrededor del tema, que la vida continúa, que nosotros no morimos, que seguimos adelante, que tenemos una trascendencia, si volviera, cuando, cuando, si volviera no, cuando, si vuelve a nacer, volvería a elegirse la actriz, como el Gionist, volvería a elegirse la actriz, no sé, yo vivo muy feliz, con lo que he sido, yo cuando, presentadora, ha manejado las tardes, con María C, presentando noticias, ha hecho de todo, cierto, cierto, he sido todera, dentro de los medios, de comunicación, pero todo, gracias a mi, formación como actriz, por eso, esa es la base, y por eso he podido hacer las otras cosas, talk show, realities, magazines, noticias, lo que quiera, he hecho de todo, la verdad, he tenido, he sido una privilegiada realmente, y vivo muy agradecida, con haber, no me imagino, haber sido antropóloga, que era lo que yo pensaba, que iba a ser, no me imagino, yo era antropología, alcanzó a estudiar antropología, sí, pero bueno, la vida le pone a uno, lo que le corresponde a uno, y esto era lo que me tocaba hacer, entonces pues, gracias a Dios, me ha ido bien, no me puedo quejar, he sido muy feliz, en mi trabajo, he tenido, de verdad, mucha suerte, porque además, he tenido suerte, porque, por la gente, porque la gente, ha sido muy amorosa, conmigo, y, y, y gracias a que la gente, me quiere, pues por supuesto, que habrá gente, que no me quiere, pero, yo sé que mucha gente, sí me quiere, pero, muchas la queremos, claro que sí, pero gracias a eso, es que yo he podido, seguir vigente, por eso, yo vivo muy agradecida, con toda la gente, con todo el público, porque es gracias a ellos, que estoy donde estoy, mi amiga, mil gracias, Dios la bendiga, muchísimas gracias, por su tiempo, por su cariño, por todo lo que nos compartió, esta noche, yo creo que esta noche, se va a dormir, todos los que nos acompañaron, y los que van a ver esto, muchísimas veces, porque lo ponemos a rodar, por todas partes, pues vamos, quedamos todos, muy agradecidos, por esa apertura suya, por contarnos, sus experiencias de vida, sus historias, sus momentos de dolor, que todos, como el final de usted lo dice, usted agradece todo, lo que le ha dado felicidad, y lo que le ha dado dolor, eso es la que la tiene, donde la tiene, así es, el aprendizaje, muchas gracias Cristian, gracias por la invitación, y hasta la próxima, muchas gracias, un abrazo, bendiciones, gracias, chao, gracias, a todos, muchas gracias, muy buenas noches, gracias por acompañarnos, y bueno, ya saben, el encuentro siempre será, los días lunes, a las 8 de la noche, estaremos compartiendo acá, los diferentes temas, y bueno, más adelante, esperamos tener de nuevo por aquí, a nuestra amiga María Cecilia Otero, un abrazo para todos, Dios los bendiga, feliz noche para todos, gracias, gracias. le Foundation, a las 11 de la semana, de la ciudad, exclusiva, i pair, i juga, ikea, 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 ikea.